Bienvenidos a Paparazzi del Deporte. Yo soy Michael Anzola y este es el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción, fuera del campo de juego. Hoy hablaremos de temas de salud, porque el virus Zika tiene en alerta a las autoridades sanitarias y a los organizadores de eventos deportivos. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, habló esta semana acerca de Rafael Esquivel en la Asamblea Nacional. Y la nota musical de hoy la pone el Super Bowl. Esto es lo que tenemos para hoy y aquí les dejo un adelanto para comenzar en breve con el primer tema del día. Hoy en Paparazzi del Deporte, el virus Zika y su presencia en los eventos deportivos. Tenemos un especial musical con las estrellas que dejaron huella en los shows del Super Bowl. La Fiscalía presenta informe y habla de Rafael Esquivel. Como de costumbre, les invito a participar en las redes sociales con arroba Mikel Anzola en Twitter y en Instagram. Allí les espero. Hoy comenzamos con temas de actualidad que llaman la atención de la comunidad en general, pues la Organización Mundial de la Salud declaró al virus Zika como una emergencia sanitaria global. Y queremos hablar de ello desde la perspectiva del deporte, ya que el ingreso de ese virus a nuestro continente tiene que ver con eventos deportivos. Eventos que se han realizado en el continente, como la Copa del Mundo de Brasil 2014. Pues según algunos investigadores, esa fue la puerta de entrada al continente americano. Y para ello establecemos un contacto vía Skype con el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Recibo un cordial saludo, doctor. Saludos, Mikel. Un saludo a tus seguidores. Para empezar y ponernos en contexto, ¿de dónde es originario el virus Zika y cuál fue la vía de ingreso al continente americano? El virus Zika se descubre por primera vez en 1947 en Uganda, a raíz de una pesquisa de fibra amarilla, se hace la detección en monos, se sacan la sangre de algunos monos que están marcados para ver si está circulando fibra amarilla y descubren por casualidad que hay un virus diferente al virus de fibra amarilla, que es el virus de Zika. O sea, el nombre viene de la población del bosque donde fue aislado el virus en esos monos y no es así, sino hasta años después, 12 años después, donde se ve el primer brote de la enfermedad en humanos en zonas rurales de África. Posteriormente, el virus se va moviendo hacia oriente, hacia el sudeste asiático y llega a las Islas Polinesias y a través de las Islas Polinesias ingresa a América, muy probablemente a través de la Isla de Pascua. Él se viene moviendo de las Islas del Pacífico, acercándose a esa América y la última isla que toca en Isla de Pascua, al principio había la sospecha de que algunas de las delegaciones que vinieron al Mundial de Fútbol en Brasil en el 2014 habían podido venir con el virus, pero los estudios genéticos del virus demuestran que muy probablemente fue con una competencia de canoísmo, mundial de canoísmo, que hubo en Río de Janeiro y vinieron delegaciones de Isla de Pascua, Samoa, las Islas Yap, que son la Polinesia francesa, y que alguno de ellos traía el virus consigo, o varios de ellos, y así se introdujo a América a través de la zona de Sao Paulo. Bueno, fíjese, entonces tenemos ese caso de que entró a través de un evento deportivo que reúne a millones de personas y tenemos a la vuelta de la esquina otro detalle mundial como son los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. De hecho, se estima que se movilicen también cientos de miles de personas. Ahora le pregunto, ¿un gran evento internacional como los Juegos Olímpicos puede disparar el contagio de la enfermedad a nivel global? Ciertamente, hay la presunción que las grandes concentraciones de gente pueden ser uno de los factores que hagan diseminación de los virus o de las bacterias relativamente rápido. Por ejemplo, se sabe que desde la concentración de la meca, que se hace todos los años, posterior a ello se ha detectado que un virus que se llama el virus Emersco, que es el virus de coronavirus, que probablemente es un virus que vive entre los camellos, a raíz de que la gente va a la meca y el virus pasa a los humanos y la gente que va a la meca posteriormente va a sus países, hubo diseminación como en 40 países. Posterior a la diseminación de la meca de este virus, inclusive tan lejos como Canadá. Entonces, esas grandes concentraciones a la concentración de la meca van casi 20 millones de personas que están en dos semanas en esa zona de la meca. Y se sabe que estas competencias como el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, los campeonatos mundiales y algunos deportes que traen mucha gente, pueden ser zonas donde convergen algunas enfermedades infecciosas y posteriormente pueden irse. Por ejemplo, se calcula que la cantidad de brasileros que va a salir en los próximos siete meses fuera de Brasil por parte de sus viajes normales de trabajo o de vacaciones hacia el resto de América está calculado a unos 10 millones de personas. Entonces, si hay virus circulante en Brasil, son gente que potencialmente puede trasladar ese virus a otras partes de América o de Europa donde todavía el virus no ha entrado. Bueno, a finales de 2014, Marruecos renunció a organizar la Copa África 2015 por miedo al ébola. Entonces, teniendo esto como referencia, ¿qué es lo mínimo que debe garantizar un país o comité organizador en materia de salud para albergar un evento de tal magnitud como unos Juegos Olímpicos o un Mundial? ¿Qué es lo que daría luz verde al evento? Lo primero es que no haya actividad replicativa del virus intensamente en el continente, por lo menos en Brasil específicamente. Pareciera por la curva de la epidemia que ya los brasileros están saliendo de la epidemia de Zika en este momento. O sea, uno calcula que probablemente en los próximos dos meses la actividad del virus va a bajar sustancialmente, de manera que de aquí al verano ya debería haber muy poca actividad viral. ¿Qué es lo que pasa? La actividad viral no se produce en un país al mismo tiempo en todo el país, sino que ella se va moviendo por diferentes estados y tú tienes como microepidemia que se produce en diferentes estados. Los sistemas de vigilancia epidemiológico pueden determinar en qué zona hay actividad del virus y en qué actividad no. De hecho, Brasil está preocupado porque pueden tener eventualmente brotes de chikungunya, porque en las epidemias recientes de chikungunya, Brasil tuvo muy pocos casos comparados con la población que tiene. Entonces, no solamente están preocupados por Zika, sino están preocupados porque puede haber un repunte de chikungunya más cerca de los Juegos Olímpicos. Bueno, le comento que el jefe de gabinete del gobierno de Brasil recomendó que las mujeres embarazadas no viajen a ese país para asistir a los Juegos Olímpicos a fin de evitar riesgos con el Zika. Pero, ¿qué otras recomendaciones haría usted a quienes tienen planes de asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016, sea por trabajo, como deportista o simplemente como turista? Uno recalca que la recomendación internacional es que las mujeres embarazadas no viajen a zonas donde hay actividad viral y eso en este momento en buena parte de todos los países de América, de la parte norte-suramérica y de Centroamérica no viajen. Eso es una recomendación ahorita formal. Nuestra recomendación es que la gente que no tenga algo importante que hacer, en particular en los países calientes como Brasil, Colombia y Venezuela, en términos de tener que viajar por razones muy importantes, no se movilice. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que no viene la mujer embarazada, pero viene el esposo a una reunión de trabajo a Bogotá o a alguna zona donde hay Caracas, donde hay actividad viral y regresa y la persona bien injusta, por ejemplo, que también hay Aedes aegypti o Florida, que hay Aedes aegypti o alguna de las hijas de Alcaría que también hay Aedes aegypti. Lleva el virus para allá y puede ser portador del virus y si hay Aedes, el Aedes puede transmitirlo a alguna persona de su familia, inclusive a su esposa. Uno de los problemas que tenemos con Zika es que la mayoría de las personas que tienen la enfermedad, solamente uno de cada cinco o uno de cada seis son los que tienen síntomas de la enfermedad. Entonces, es muy difícil detectar, en particular para las mujeres embarazadas, cuál es la que está infectada y cuál es la que no está infectada. Entonces, tener en cuenta esa recomendación, viajar si es estrictamente necesario, si es inevitable el viaje, ¿cierto? Exactamente. Sobre todo en los países donde hay actividad viral intensa, como te dije, en este momento son Colombia, Venezuela, Brasil y El Salvador son las más intensidades del virus. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto y sus recomendaciones y hablarnos sobre este tema que preocupa a toda la población en la actualidad. Gracias a ti, Mike. Saludos a tus oyentes. Agradecemos por este contacto al doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Y ya es momento de hacer una breve pausa, la primera del día de hoy. Al regreso cambiamos de tema para hablar del Super Bowl. Venimos cargados de música con un especial de los artistas que han dejado huella en los shows del mediotiempo de la final del fútbol americano. ¿Cuál es su favorito? ¿Lo recuerda? Escríbanme en Twitter e Instagram arroba Mikel Anzola. Participen e interactuemos. ¡Ya venimos! Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Y tal como les había ofrecido, para hoy tenemos un especial con lo mejor de los shows del mediotiempo del Super Bowl. Desde 1993, las estrellas de la música han pasado por ese escenario y el pionero, quien marcó el camino a seguir, fue Michael Jackson con ese espectáculo que quedó para la historia como uno de los mejores si es que no sigue siendo el mejor para muchos. Fue el 31 de enero de 1993. Michael Jackson se presentó y fue tanto el éxito en audiencia que hizo que la Liga de Fútbol americano contratase artistas famosos desde entonces y mejorasen la calidad del espectáculo del mediotiempo del Super Bowl. Una presentación inolvidable, sin duda alguna. Hoy en día, uno de los factores que mide el éxito de cada presentación son las cifras que arroja la audiencia, los millones de personas que están frente a sus televisores disfrutando del espectáculo. Las cifras de las mediciones de audiencia indican que el show del mediotiempo ha llegado a tener más televidentes que el partido en sí. Bruno Mars en 2014 logró una audiencia aproximada de 115,3 millones de televidentes, algo más que el propio partido, y también por encima de los 110 millones de televidentes que disfrutaron en 2013 del espectáculo de Beyoncé y el récord impuesto por Madonna cuando logró que 111 millones de personas vieran su espectáculo por televisión. Unos 3 millones de televidentes más del total de individuos que disfrutaron de la final del fútbol americano de ese año. Para el año 2015, según los datos medidos por la firma Nielsen, del total de hogares donde se veía televisión la noche del Super Bowl, 49,7% sintonizó el partido en un momento de la noche. Y para quienes no son fanáticos del fútbol americano, el momento más esperado de la noche fue el Halftime Show, o show del mediotiempo que estuvo a cargo de Katy Perry. El espectáculo musical que ostenta la actual cifra récord de 118,5 millones de telespectadores. 118,5 millones de personas frente a sus televisores mirando el Halftime Show del Super Bowl. Es por ello que se habla del momentazo televisivo del año. Son los 12 minutos más vistos de la televisión. Son los 12 minutos más vistos de la televisión. Además de las cifras que arrojan las mediciones de audiencia, las redes sociales también han servido para medir el éxito del show del mediotiempo. Durante la presentación de Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers se enviaron más de 2,2 millones de tweets. Al final del espectáculo del mediotiempo, el registro fue de 229,533 tweets por minuto. Sin embargo, el pasado Super Bowl, el 49, se convirtió en el más tuiteado. El final del partido y el final del espectáculo del mediotiempo fueron los momentos que generaron la mayor cantidad de tweets por minuto. 379,000 tweets por minuto se generaron en el momento en que los Patriots se alzaron con el título y al final del Halftime Show de Katy Perry se llegaron a enviar 284,000 tweets por minuto. En total, durante la presentación de Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott se generaron más de 3 millones de tweets. La cita es hoy en el Levi's Stadium de Santa Clara en California y tendrá como show principal en el intermedio a la banda británica, a la cantante Beyoncé, quien se sumará al grupo y también se confirmó la cantante de Barbados, Rihanna, como la tercera artista del concierto. ¡Suscríbete al canal! Y también este Super Bowl tendrá un toque venezolano. Lo pondrá el director Gustavo Dudamel, quien dirigirá a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles en el Mediotiempo. Y ya es momento de hacer la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso, volvemos con más temas de actualidad. La Fiscal General de la República habló de Rafael Esquivel en su informe anual presentado en la Asamblea Nacional. Les cuento los detalles. Al regreso. Estamos de vuelta en Paparazzi del Deporte. Les espero en redes sociales con arroba Mikel Anzola. Aquí les estoy leyendo cada uno de sus mensajes. Avanzamos con temas de actualidad. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión anual correspondiente al año 2015, en el que se refirió al caso de Rafael Esquivel, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, quien se encuentra además detenido en Suiza desde el pasado mes de mayo. La Fiscal aclaró que no es cierto que se haya solicitado la extradición de Esquivel y fue enfática al señalar que no lo han hecho ni lo harán. Escuchemos lo que dijo la Fiscal como parte del informe anual del Ministerio Público presentado en la Asamblea Nacional. También debo hacer mención a la investigación que se sigue contra el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, aprendido en Suiza con siete altos ejecutivos de la FIFA. Se realizaron multiplicidad de diligencias de investigación para recabar información. Se logró la congelación de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y grabar bienes. Y no es una investigación contra Rafael Esquivel, es una investigación contra él. Todas las irregularidades que hay alrededor de él y de la propia Federación de Fútbol. Y sobre Esquivel no es cierto que Venezuela haya solicitado la extradición. Es más, no la va a solicitar. Tras esta declaración, todo indica que a Esquivel no le quedan más opciones que esperar a que lo entreguen a las autoridades de Estados Unidos, donde deberá enfrentar cargos por asociación para delinquir, lavado de dinero y fraude electrónico ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. Y con esta información llegamos al final de esta entrega de Paparazzi del Deporte. El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego, fuera de la acción deportiva. Sigamos en contacto a través de las redes sociales con arroba Miquel Anzola en Twitter e Instagram. Allí les espero. Y por aquí, nuestra próxima cita es el domingo a las 3 y 30 de la tarde, cuando estaré de vuelta con más temas de actualidad. Actualidad extradeportiva. Aquí les espero. Yo soy Miquel Anzola, paparazzi del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias!